Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, para hablar del panorama internacional con mi amiga y colega Gretel Ledo, a quien le doy las buenas tardes. Hola Gretel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Patricio? Buenas tardes, muy bien. Bueno, el tema de hoy, guardianes del capitalismo inclusivo, ¿quiénes son los que pretenden ser nuestros guardianes, los que nos pretenden ayudar y proteger? Que yo siempre, viste, cuando veo a alguien que me quiere ayudar de esta manera, a mí me suena, viste, a que me van a robar por segunda vez. ¿Quiénes son y cómo nace esta idea de que hay guardianes del capitalismo inclusivo? Porque es todo un tema en estos momentos donde la economía no funciona, la gente vive de sus ahorros, algunos están cosechando en el jardín, otros están pasando hambre, otros reciben algún tipo de ayuda del Estado, pero se nota que hoy, en este momento, tenemos como un complot a nivel mundial de todos los gobiernos para someter a los pueblos, salvo algunos países como vemos en Europa Oriental, Hungría, Polonia, Rusia, algunos países que están tratando de sostener y no caer tan en manos de este sistema. Suecia también pataleó un poco, Suiza también, Brasil lo intenta, Uruguay lo intenta, pero Argentina directamente es una gran jaula. En esta circunstancia se habla de un receteo mundial y aparece este concepto. ¿Quiénes son los guardianes del capitalismo inclusivo? Bueno, como bien estás mencionando, Patricio, esto ya se viene anunciando durante estos días, el famoso gran receteo, gran reinicio de la economía, que va a empezar a desplazarse con todo su esplendor, se espera para la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, en el caso de que sea la victoria de Joe Biden, es lo que se espera, justamente estos grandes popes de la economía financiera, quieren arrancar justamente con este despliegue para enero del año entrante. Pero ahora quiero traerles un poquito a la mesa un componente nuevo, porque han querido disfrazar, si se quiere, esta presentación idílica de una especie de capitalismo más inclusivo. Y en realidad se trata nada más y nada menos que de la extensión y esa manifestación de algo tan duro que para gran parte del empresariado, sector pyme, pequeñas empresas que no compiten con este caudal voraz, que representan las empresas líderes que ahora vamos a estar mencionando, han visto con una especie de recelo el lanzamiento del gran recete o gran reinicio de la economía que de alguna manera se espera que sea justamente una modificación en las reglas de juego y una reconversión de los patrones productivos convencionales. Esa reestructuración que se va a pedir puertas adentro para el sector productivo va a traer un conflicto nada más y nada menos que con el sector trabajador, por supuesto. ¿Recuerdas, Patricio, que habíamos mencionado el tema de las nuevas manifestaciones, de los nuevos programas a nivel laboral que estaba propendiendo al desarrollo de parte del Foro Económico Mundial, donde justamente se interpela a cada uno de los trabajadores a que comiencen a readaptar sus capacidades, a reconvertirse y adquirir nuevas habilidades referidas a las tecnologías? Puestos de trabajo que no tengan ese componente tecnológico, no tengan esas habilidades que vayan en línea con este gran reinicio de la economía, este gran receteo que va de la mano con la industria 4.0, que va de la mano de la puerta revolución industrial, que va de la mano de la inteligencia artificial, toda esta vorágine de reconversión que tiene como, obviamente, como telón de fondo el 5G, las grandes corporaciones tecnológicas, van a requerir una habilidad nueva para la clase trabajadora. El conflicto está en puerta entre el sector trabajador y el sector empresarial. Lo cierto es que fue tan fuerte este lanzamiento del gran reinicio, el gran receteo, que se planea, que va a desplegarse para el año entrante, que empezaron a comprender una nueva modalidad, si se quiere, un poco más light, y se llama hoy el famoso capitalismo más friendly, un capitalismo inclusivo. Y se trata nada más y nada menos que esta alianza, que fue noticia esta semana, en el plan internacional, y esto es una alianza que está impulsada por los líderes empresariales para forjar un capitalismo diferente, que de alguna manera, por supuesto, hay un componente de querer eliminar deuda para países soberanos, también para las grandes corporaciones, como una especie de gran jubileo de deudas, pero sí hay un planteo de aumento de deuda sustancial para los ciudadanos de a pie. Me refiero hacia el común denominador de la clase media y cualquier tipo de ciudadano de estos países, que ven poco a poco como la pauperización, digamos, el avance de la miseria, de la pobreza, en que se están sumiendo cada uno de los estados y esta dependencia hacia la nueva reconversión, y estos patrones que está estableciendo las Naciones Unidas, hacen que el plan en realidad de los individuos quede postergado. Frente a esa postergación de la realización individual, frente a esa postergación del progreso de cada uno de los ciudadanos, van a decir estos grandes emporios corporativos, bueno, vamos a tener que reconvertir el modus operandi de cómo adquirir riqueza. Lo cierto es que ahora vamos a pasar un poquito a detallar de qué se trata, pero detrás quiero que a medida que avancemos en este diálogo, en este intercambio de ideas, empiecen a comprender qué es lo que hay entre líneas, qué es lo que subyace entre líneas, más allá del discurso que ellos están planteando. Una pregunta, antes de ver este discurso entre líneas, ¿quiénes son los que están? ¿Hay nombres de grupos o fundaciones o millonarios que estén detrás de todo esto? Sí, sí, exactamente. Bueno, te cuento que la propulsora de todo esto, que es la fundadora del Consejo para el Capitalismo Inclusivo, es nada más y nada menos que Lynn Forrester de Rothschild, ¿sí? Lynn Forrester de Rothschild, entonces, ahí ya por eso viene todo por ese lado, ahí ya nos vamos ordenando un poco el esquema. Ella es la fundadora de este consejo, que invita al Vaticano, o sea, puntualmente, bueno, Bergoglio, que obviamente es el portavoz, yo no quiero incluir a la Iglesia Católica porque nada que ver esto, estoy hablando puntualmente de la figura del Papa Francisco que se comprometió a, digamos, a colocar el sello de con el Vaticano. Eso es un poco lo lastimoso porque enchastra la investidura, o sea, dice, bueno, con el Vaticano, porque los títulos, yo no es que lo puse el título, sino que salió así en los medios de comunicación, y Bergoglio supuestamente es el Vaticano, y esto está por afuera de lo que gran parte de la Iglesia Católica quisiera estar defendiendo, ¿no? Eso hay que aclararlo. Sí, bueno, por eso aclaremos incluso que buena parte de los mejores cardenales y obispos de la Iglesia, los mejores más bien están siendo echados a un costado por parte de Bergoglio, y lo están denunciando, ¿no es cierto? Viganó hizo una denuncia muy fuerte con respecto a la enciclética Frateri Tutti, que dice prácticamente es un documento mazónico, y ni siquiera está en latín, con lo cual las traducciones pueden terminar diciendo cualquier cosa, y además son opuestas, es un pensamiento absolutamente opuesto a la cultura de la Iglesia de 2000 años. Así que dividimos, una cosa es la Santa Iglesia Católica fundada por Cristo, y otra cosa el hombre que hoy ocupa la silla de San Pedro. Exactamente, bueno, por eso quise hacer la aclaratoria. Así que, bueno, los titulares dicen con el Vaticano, pero acá hay una disolución muy importante, hay una lucha intestina dentro de la propia Iglesia, que bueno, esto se está viendo en todos los planos, en el plano económico, en el plano social, en los planos políticos, y también dentro del plano de la Iglesia está sucediendo ese resquebrajamiento, si se quiere, ¿no? Bueno, lo que va a decir Lynn Forrester de Rothschild, que es la fundadora de este consejo, esta gran alianza corporativa, literalmente, comillas, somos los guardianes de esta tierra. Es nuestro deber mantenerla limpia y mantenerla decente para las próximas generaciones. Nos tenemos que unir como guardianes en pro de un capitalismo inclusivo. Estamos hablando de los líderes empresariales que adhirieron a esta propuesta, y hoy representa más de 10.5 billones de dólares en activos administrados. Son compañías que, con una capitalización superior a 2.1 billones de dólares y 200 millones de empleados en más de 163 países. Fíjate lo que estamos hablando, el volumen que esto implica. De hecho, bueno, también forma parte el presidente y el director ejecutivo de Mastercard, Ahai Banga, el presidente de Rockefeller Foundation, Rajiv Sa, el presidente de la junta directiva de Allianz, Oliver Bay, el Bank of America. Bueno, después te puedo hablar de, tengo cantidad de empresas acá. Después tengo a Roger Ferguson, que es muy conocido. Bueno, es el CEO de la Asociación de Seguros para todo lo que es el Fondo de Jubilaciones Universitarios. Bueno, está Ford incluido, está Johnson & Johnson. Bueno, las grandes corporaciones, las más importantes, que representan la concentración más potencial de todo el capitalismo a nivel global. Lynn Forrester, ahora que estoy recordando, hay una foto de ella en su casa, que muestra un cuadro arriba de un, como de un hogar a leña, en una sala de recepción o como sea un living, que sorprende lo siniestra que es esa pintura. Eso por un lado. Muy siniestra. Digamos, ninguna persona normal tendría una pintura de esas características en su casa. La tendría, no sé, los harías de leña. Y segundo, es muy amiga de los Clinton. Recordemos las fotos de ella con Hillary y con Bill Clinton. Y después recordemos a uno de los Rochis, no sé si era el marido de ella, hablando con el príncipe Gález y poniéndole la mano en el hombro, ¿no? Que da la impresión de que el que Pau cuenta soy yo, está diciendo Rochis. Así que, realmente estamos hablando de gente de muchísimo poder. Muchísimo poder. Y esta gente son los que toman, determinan el rumbo del mundo. Exactamente. Bueno, ahora vamos a ir un poco desinmaculando qué es lo que hay detrás de todo esto, porque vamos a llegar hasta BlackRock. Fíjate que esto va de pesado. Esto viene de peso pesado, digamos. Vamos a llegar hasta ahí. Pero quiero primero, antes de pasar un poco a la composición, recordar las líneas directrices de que oficialmente, a través del cual se lanza esta gran alianza que propende, bueno, una nueva conciencia a nivel empresarial y una invitación también abierta a todo el sector privado en general corporativo a nivel global a que se suscriban a esta propuesta y, bueno, digamos, opten por esta reconversión que tiende hacia la igualdad. Dentro de los ejes dice, sistema de capitalismo inclusivo que ponga en marcha principios éticos en políticas empresariales y de inversión. Reformar el sistema capitalista desde dentro y transformarlo en una fuerza, bueno, una potencia, digamos, para el bien de la humanidad. Y esto un poco, la idea de la reconversión y la idea de que el sistema capitalista puede trabajar para erradicar la pobreza, para, digamos, erradicar esa brecha de asimetría profunda que existe entre el sector más pudiente y el de menos recursos, es un ideal que se viene, digamos, levantando como una bandera históricamente, pero vos y yo sabemos perfectamente, Patricio Long, que es prácticamente imposible creer en un capitalismo que pueda crear todas las condiciones para llegar a un pie de igualdad con una oportunidad, digamos, una oportunidad para cada uno de los habitantes de este mundo. O sea, las asimetrías y las diferencias entre los recursos, el capital de cada uno de los ciudadanos, es muy difícil que termine de sanjearse a partir de esta cosmovisión de un capitalismo más inclusivo, ¿no? Y van a decir, van a tomar ahí, sí, las palabras del Papa Francisco, porque esto es importante decirlo, lo que va a trazar esta alianza es un apoyo sustancial en un nivel de la fe. O sea, ellos van a apelar justamente a la cosmovisión de lo que está abrazando, quiero decir el Papa Francisco, no quiero decir la Iglesia Católica porque quiero separar en esto cada una de las encíclicas y las últimas manifestaciones que hizo el Papa al respecto de que es necesario sanjear esta brecha, digamos, estructural y que la gran concentración de riqueza es la autora material e intelectual de los niveles de pobreza que hay a nivel mundial y se requiere una reconversión. Eso va a decir el Papa Francisco. A partir de ahí, esta gran corporación empresarial se va a valer de esas palabras para encontrar un fundamento espiritual a este gran capitalismo inclusivo. Y esto quiero decirlo y es fundamental, porque acá esto va más allá de las religiones. De hecho, dicen, esto es, trabaja sobre la idea de la unidad interreligiosa, o sea, trabaja sobre la idea del respeto hacia todos los credos y sobre una única fe. Ahora, por eso yo le dije a los oyentes cuando arrancamos este programa que empiecen a escuchar entre líneas el discurso, empiecen a escuchar esta bajada de lo que subyace detrás de esta gran situación de, digamos, de fratelitud, y en definitiva termina siendo una cristalización de esa encíclica, ¿no? Y dice, textualmente, una de las notas de prensa, dice, bajo la orientación moral de su santidad, el Papa Francisco, y su eminencia, el Cardenal Peter Toxon, quien lidera el Dicasterio del Vaticano para la promoción del desarrollo humano, e inspirado en el imperativo moral de todos los credos, fíjense, ahí está, por eso digo, escuchemos con atención, inspirado en el imperativo moral de todos los credos, el Consejo invita a las compañías de todos los tamaños a aprovechar el potencial del sector privado, de construir una base económica más justa, inclusiva, sostenible para el mundo. Acá también hay que considerar, Patricio, que lo que subyace es el fracaso de los estados. Volvemos a lo mismo, ¿recuerdas cuando hemos analizado punto por punto fratelitud y donde hemos visto cómo se cobra un magnánimo interés la preponderancia hacia el fracaso de las políticas nacionales, hacia el fracaso de la territorialidad, de la soberanía política? Los políticos no han sabido dar respuesta a las grandes demandas sociales, bueno, las grandes pisuras que hoy atraviesa cada una de las ciudadanías puertas adentro de cualquier país, independientemente del lugar donde esté ubicado geográficamente. Frente a eso, acarrea un lugar sustancial la idea de la supranacionalidad, ¿sí? Por eso justamente Bergoglio va a decir hay que democratizar las Naciones Unidas. Esto va en línea donde ya se unen las corporaciones empresariales con esta idea de una gobernanza global. ¿Pero desde dónde? No solamente ya, no desde el aspecto de la supranacionalidad a nivel organizaciones intergubernamentales, sino a nivel corporativo empresarial. Entonces, acá sí podemos encontrar una diferencia entre lo que sería el gran receteo y esta idea y esta cosmovisión que tiene el capitalismo inclusivo. Esta de destrucción de las nacionales. Veamos, por ejemplo, la falta de sentido común en todos nuestros políticos. Desde en España, como acá, fíjate la destrucción del idioma, que es lo que te permite pensar. Entonces lo escuchás a Pedro Sánchez hablando de miembros y miembras del Congreso, no sé qué podrás hacer una miembra, o portavoces y portavozas, para que las mujeres no se queden afuera. Si la voz ya de por sí es femenino. Y en la Argentina también estamos discutiendo el disparate del aborto, cuando tenemos unos problemas enormes, nos tienen a todos encerrados, cuando se ve que en realidad los datos sobre esta situación sanitaria son por lo menos dudosos. Nadie tiene los nombres y apellidos de nadie de los que se supone que están padeciendo esta enfermedad. Y por otra parte, vemos que esta agresión va directamente sobre todo a las culturas. Por ejemplo, en Oriente, viste que la gente es mucho más conservadora, pero ya empezás a ver series coreanas películas hindúes que ya empiezan a meter ideas disruptivas con respecto a la familia. También he visto algo de cine africano, muy bueno, hecho con muy buena técnica, pero ya los valores permanentes de la familia empiezan a ponerse en tela de juicio y ya se empiezan a fomentar otro tipo de costumbres que llevan a la disminución poblacional, a la destrucción de una sociedad, a la desunión incluso de una sociedad. Y en una sociedad desunida, acá alguien muere a la vispero y luego dice, vengo acá a ordenarlo. Y justamente es el dueño de la vispero y que dice que lo quiere ordenar. Exactamente, Patricio. La verdad que yo comparto con vos este análisis y el ordenamiento se da paradójicamente, porque yo me río para no llorar, porque el ordenamiento es corporativo empresarial. O sea, lo que plantea justamente esta gran alianza es que nosotros, que manejamos la baraja, que somos las Rothschild, somos los Rockefeller y somos, bueno, todas las grandes corporaciones que maneja todas las finanzas y una dependencia, porque son grupos concentrados, ¿no? Detrás de todo esto, porque la pregunta es, ¿quién financia a Soros? ¿Quién financia a Soros? Y está el financiamiento de Rockefeller. Y detrás de todo esto tenemos justamente a BlackRock como uno de, digamos, los grupos empresariales más fuertes, bueno, tendientes justamente a ofrecer servicios y paquetes de financiamiento. Y si te pones a pensar, hay una visión totalmente opuesta entre una economía productiva y una economía especulativa y financista, que es el modelo de BlackRock. O sea, lo que plantea justamente esta empresa, que se trabaja justamente en lo que es la gestión de inversiones, y te dice, bueno, ¿cuáles son los menores riesgos que vos tenés que correr y dónde tenés que poner tu dinero? ¿Sí? Así es como fue propendiendo hacia la unión, porque está totalmente unida, Valle y Monsanto, por ejemplo, porque justamente BlackRock es el principal accionista. Entonces, tiende hacia la unión y al monopolio de grandes empresas. O sea, tiene una visión totalmente monopolista, digamos, del comercio y también largoplacista. Entonces, ¿dónde colocar el dinero? ¿Cómo hay que invertir? Y esto va totalmente en desmedro de la economía productiva, de la economía real, que tiene que ver con el desarrollo interno puertas adentro de un país. O sea, se juega sobre el tema de la especulación, ¿no? Con el tema de todo lo que es, bueno, transacciones bursátiles y demás. Esta empresa, que tiene su sede central en New York, es la más grande del mundo en gestión de activos, y quiero tirarles la cifra. Administra activos por 7,43 billones de dólares año 2019. Es el PBI completo de Alemania y Francia juntos. Repito, el PBI completo de Alemania y Francia es lo que administra BlackRock. El director ejecutivo es Lawrence Fink, lo conocen como Larry. Nada se le escapa a Larry, dice, porque gestiona absolutamente y digita incluso quién tiene que ser o a quién hay que colocarle la ficha para que sea el próximo presidente de los países más importantes que, en los cuales tiene peso específico BlackRock. Y, bueno, ya leemos entre líneas por qué la candidatura de Joe Biden, ¿no? Este hombre, Larry Fink, es el que está liderando este nuevo capitalismo, que obviamente termina siendo más concentrado, más monopolista, largo plazista, y aconseja a las empresas, como dije antes, a ver dónde colocar sus activos, ¿no? Esta concentración que está teniendo de influencia empezó a dilucidar que las reglas de juego han cambiado. El mundo está empobrecido, pero ese empobrecimiento, hay una ficha, si se quiere, y un protagonismo de parte de estas grandes empresas que han participado de manera directa a la pauperización de los recursos naturales, de los recursos humanos, de las independencias económicas, de las soberanías políticas de los países. Una vez que yo fundo los países, una vez que diezmo las poblaciones, una vez que erradico la independencia para desarrollar políticas estatales y, digamos, soberanas, y separadas de este nivel de supranacionalidad, aparezco yo, Salvador, que soy esta gran alianza, esta gran alianza corporativa, que la voy a llamar de manera muy amistosa capitalismo inclusivo, y voy a tomar, por supuesto, echar mano nada más y nada menos que de su santidad el Papa, y ahí sí es donde vuelvo a decir, enchastra en la investidura de la Iglesia Católica Romana, porque hace mano de esta encíclica, y dicen, tenemos como sello a Bergoglio. Las fotos muestran justamente a esta señora, a Lynn Forrester de Rothschild, colocadita bien al ladito del Bergoglio. O sea, la verdad que vergüenza ajena en ese sentido el compromiso y cómo se está comprometiendo a la Iglesia. Y acá quiero leerles también la definición exacta. Es una organización global sin fines de lucro, o sea, fíjense la paradoja, ellos dicen que es sin fines de lucro, creada bajo el auspicio del Vaticano. ¿Qué es lo que hicieron? De manera muy aceitada colocaron el sello que les garantiza, quiero decir un poco brusco, pero cierta impunidad, porque ya teniendo el sello y el aval del Vaticano, así lo presentan ellos por lo menos, ya directamente es el aval de cierto diálogo interrigioso, de cierta visión y cosmovisión de un garantismo hacia la individualidad, a partir de que nosotros, los grandes pop de las finanzas, digamos, vamos a proteger desarrollo individual. La misión, aprovechar el potencial de este sector privado para construir esta base económica que, según ellos, puede llegar a ser más inclusiva, sostenible y confiable. La idea de sostenibilidad es fundamental. Participan en todo esto la COP26, ¿sí? La COP26 está ligada justamente a lo que es la lucha contra el cambio climático, y ahí sí, incluimos laudato sí. Por eso digo, todas las encíclicas terminan de relacionarse en esta cosmovisión. Y aquí sí les quiero leer... Acá es donde aparecen, perdóname, acá es donde aparecen personajes menores como Greta Thunberg y cosas así que de golpe aparece de la noche a la mañana una jovencita y la convierten en ultrafamosa durante un tiempo y luego desaparece. Ahora da algunas conferencias, se queda como una segunda línea. Esto es muy típico de una operación de prensa. Una persona pega un pelotazo, hace un gran gol en los medios de comunicación y luego se queda haciendo por ahí ruidos menores como acompañándole. Después se suma. Y después aparecerá otro que también lo convierte en el hiperfamoso durante un tiempo y luego lo pone en una segunda línea acompañando. Lo que veo que también estos grupos económicos de finanzas en Estados Unidos se relacionan con el mundo de las armas y con el mundo de la medicina, lo cual es una muy mala combinación y es un seguro de nuevas guerras. Claro, bueno, lo que estás mencionando Patricio es interesante porque dentro de esta visión primero estamos hablando de los grandes popes que manejan prácticamente el mundo. Recién hablamos de Black Rock que maneja todo el PBI completo de países, o sea, las corporaciones que tienen la injerencia directa en políticas de Estado y en dilucidar y determinar quién tiene que ser el próximo presidente en los países que ellos, digamos, tienen un interés directo. Lo que hay detrás en un escalón más abajo puede decir, bueno, ¿cómo juega Bill Gates? ¿Cómo juega Soros? Forman parte de todo este esquema, pero están en un peldaño un poquito más abajo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, arriba de todo tenemos Black Rock, tenemos Rockefeller, tenemos los Rothschild y debajo tenemos los peones que administran el dinero proporcionado por estas grandes fundaciones bajo un manual. Se les entrega una línea de financiamiento con un manual en mano y esos ejecutores son Soros y son Gates y después automáticamente vemos cómo las grandes movilizaciones, organismos que de alguna manera detentan esta idea de inclusión y de respeto y de pluralidad lo que terminan haciendo es financiando fisuras sociales. O sea, financian un movimiento de lucha contra los negros, financian un movimiento de, bueno, el tema del feminismo, ¿no? Y así podemos hablar de una cantidad de ambientalismo, cantidad de luchas que en realidad lejos de ser banderas para trabajar en la integración social termina provocando hendiduras sociales porque hay un separatismo y posiblemente me pregunto si logran el dominio mundial y el gobierno mundial todos esos grupetes van a desaparecer un día para el otro. Exactamente, sí, pero la verdad que Black Lives Matter, Greta Thunberg, todos esos los muchachos listos en su casa a trabajar y ser calladitos a la boca o o se le desbordan y después no lo pueden dominar y empiezan unos contra otros que eso también puede ocurrir. A ver, yo creo que ellos han provocado y financiado por este financiado diría yo el escenario del caos, ¿sí? Una vez que se da el escenario del caos social, de la situación de pobreza política, porque hay un nivel de pobreza política, mediocridad, donde parte de la ciudadanía, esto ya no solamente pasa en Argentina, bueno, en España ni hablar, parte de la ciudadanía los políticos españoles y los de acá son calcados, si hubiera un campeonato mundial de brutos, torpes, corruptos y estúpidos, pero Argentina y España son campeones mundiales pero lejos, lejos, lejos. Bueno, pero ¿sabés lo que está pasando, Patricio? La ciudadanía se está preguntando si me está representando ese político, si me está representando ese parlamentario, si esa banca de alguna manera es meritoria de ser la portavoz del poder que yo mismo le he conferido en calidad de soberano, porque ¿quién es el soberano? Te pregunto, ¿quién es el soberano? El soberano es el pueblo, ¿sí? Hay muchos autores que han discutido, hay una discusión entre grandes juristas, Hans Kelsen y Carl Schmitt, discutieron quién es el guardián de la constitución. El guardián de la constitución tiene que ver con quién garantiza el cumplimiento de la constitución nacional. ¿Lo garantiza el parlamento? ¿Lo tiene que garantizar toda la división de poderes? ¿El pueblo también tiene que salir en defensa de la constitución? Me pregunto, ¿quién es el guardián de la constitución? ¿Vos crees, Patricio, que es azaroso el título que le han colocado a esta gente? ¿Guardianes del capitalismo inclusivo? ¿Guardianes del capitalismo? O sea, ellos se arrogaron todo el sistema capitalista que en realidad fuera de ser un capitalismo inclusivo, en realidad hay ciertas fichas que se juegan donde puertas adentro se arrancan la cabeza entre ellos porque también hay una puja de poder entre estas grandes fundaciones y corporaciones. ¿Quién detenta más poder? ¿Qué fichas mueve? ¿Cuál y cuál tal y cuál fundación? Porque esto también sucede, esto también hay que destacarlo, si se comen tipo caníbales entre ellos, pero hacia afuera trabajan de manera unificada. Puertas afuera trabajan con el nuevo orden mundial, puertas afuera trabajan con un manual bien decodificado y hay que implementarlo con vidas de por medio, con estructuras políticas, con independencia, pero puertas adentro siguen piano piano, digamos, esta carrera constante de querer lograr una preponderancia, bueno, de reivindicar su lugar, ¿no? Como todo gran capitalista que quiere valerse expoliando los recursos de la persona que tiene a su lado. Pero quiero decir que, digamos, en todo este escenario rige algo paradójico y esto quiero decirlo como fundamental. Subyace la idea del comunismo, subyace la idea del autoritarismo, subyace la idea del control social, porque si llegamos a estos niveles donde se dieron las condiciones de fracaso total puertas adentro de cada una de las políticas nacionales y la necesariedad de trabajar en un plano mancomunado hacia una gobernanza global y hoy se han puesto de acuerdo no solamente el sector corporativo empresarial de todo el globo entero, porque estamos hablando de un puñado de empresas que manejan el globo, ¿sí? Sino que metieron en la bolsa, que es lo más triste, al Vaticano. Entonces, ahí yo ya me metí adentro del sobrecito, me meto al Vaticano que según ellos representan lo interreligioso, ¿sí? Totalmente lo interreligioso, por ahí vemos el desfasaje de Fratelli Tutti, ¿sí? Entonces, allanaron el camino para que se aplique esta visión autoritaria de qué implica para ellos la inclusión social. La inclusión social bajo su paradigma, bajo su axioma, bajo su visión holística de desarrollo individual. Y esa visión holística es la renta básica universal, es lo que se viene el año que viene. Entonces, por eso digo que la diferencia entre el capitalismo inclusivo que plantean ahora, donde se prescinde de los estados, encuentra un componente estatal con la renta básica universal del gran reset, del gran reseteo. ¿Por qué? Porque van a necesitar justamente de esa articulación, del mapeo que van a hacer puertas adentro cada uno de los sectores públicos para detectar los ciudadanos que van a gozar de ese derecho de la renta básica universal. universal. Entonces, te dicen, quédate tranquilo, no es necesario que si no conseguís trabajo vas a tener un ingreso totalmente inclusivo, que vas a poder vivir, porque vivir en realidad, como decía Aristóteles, ya sería sobrevivir, porque no es vivir bien, como decía Aristóteles, eso va a ser una supervivencia. Entonces, en esta renta básica universal termino, digamos, manejando la baraja, digamos, tornando una especie de oveja fiel a toda la ciudadanía, porque ya tengo amordazada gran parte de la ciudadanía que no va a ser contestataria, ya tiene el ingreso, y estoy despojando de la dignidad humana a ese sujeto que lejos de querer trabajar para poder prosperar, para poder crecer, formarse intelectualmente, capacitarse, porque las condiciones del sistema no van a premiar el sacrificio, no van a premiar tu competencia, sino que vos sos uno más del montón, vos sos un ciudadano chino, ¿sí? Vos terminás siendo víctima de un gran partido comunista chino que hoy está totalmente en injerencia y en línea directa con esta visión globalista, esta visión donde tienen injerencia en directo en lo que es la Agenda 2030, Naciones Unidas, y por supuesto en participación de estas grandes empresas, ¿ves cómo de a poco ellos puertas afuera te dicen capitalismo feliz? Estamos haciéndome a culpa, me golpeo el pecho, yo empresario lucré demasiado, voy a frenar la pelota, yo soy Rothschild, yo tengo que frenar la pelota, vamos a hacer un capitalismo inclusivo, y mientras tanto sigo liquidando a la gente, ¿sí? Eso es lo que subyace, ¿cómo subyace el amañatamiento? ¿Cómo subyace la idea de control social? Donde ya está totalmente cristalizada la incompetencia de los gobiernos nacionales, entonces, si el gobierno nacional no es competente, ¿para qué existen los límites territoriales, Patricio? ¿Para qué existe la República Argentina? ¿Para qué existe Uruguay? ¿Para qué existe Chile? Ya hay una incompetencia porque yo voy totalmente, nada, como una fiesta de cumpleaños, voy a meter el voto a la urna y voto a la nada, voto a la nada. Yo creo que acá Gretel se van a dar también otras circunstancias. Va a haber guerras sorpresivas, de golpe a un Estado se le va a ordenar tiene que atacar a su Estado vecino que está habilitado porque se volvió miedo díscolo. Vos sabés que incluso me contaban amigos chilenos que yo ven con preocupación que en Chile algunos plantean una hipótesis de conflicto con la Argentina. Me dice, ¿dónde tenemos ahora un conflicto? Me dice, ahora, esto se nota que son los globalistas, no te extrañes que nos metan en un conflicto con ustedes, me decía la gente de Chile. Y lo vamos con preocupación porque lo que menos necesitamos en Sudamérica es un conflicto bélico de proporciones, necesitamos solucionar problemas muy concretos, entonces necesitamos unirnos, no enfrentarnos, pero dice, van a intentarlo. De eso no te extrañes, porque bueno, tal país es díscolo, bueno, hay dos o tres vecinos que ya son empleados nuestros, le vamos a usar las herramientas necesarias que vayan y lo dominan. Es decir, vamos a tener situaciones de fragmentación territorial, nos esperan épocas interesantes, tenebrosas, pero interesantes. Por ahí alguien me dijo que este era un canal anticatólico, no, para nada. De hecho, digamos, todas las profecías de la Iglesia, de la Biblia y de la Virgen María advierten de una crisis en Roma, y esto se viene dando desde Juan XXIII a la fecha, en los últimos 60 años, los papas de la Iglesia se parecen muy poco a todos los papas desde San Pedro, el primer obispo y papas de la Iglesia, realmente hay un disloque dentro de la Iglesia, eso se sabe, hay suficiente material, recomiendo leer el libro Complot contra la Iglesia de Maurice Piné, pero, y hay muchísimo material al respecto, de verdaderos obispos y cardenales que han advertido lo que está pasando, Roma perderá la fe, Sassalotos se llenarán de inmundicias, se llenarán de anticristo, pero eso no quiere decir que la Iglesia sea falsa, no, la Iglesia es verdadera, ¿a quién vas a infiltrar? ¿a una secta? No, tenés que infiltrar a la Iglesia verdadera, por eso hoy vemos enfrentamientos donde hay cardenales y obispos y Sassalotos que luchan por sostener la Iglesia y vemos otros que evidentemente se han metido en contra para destruirla, la Argentina, con los problemas que tenemos y nos meten en la ley de aborto, en España, con los problemas que tienen están discutiendo de la eutanasia, están todos locos, lo que menos necesitamos es eso, así que no se equivocan. ¿Te acuerdas con lo que lo hemos tocado, te acuerdas con el tema de Uruguay que lo veíamos como algo que es acá nomás? En Uruguay te conté, viste que este año fue proyecto y se presentó en el Parlamento, o sea, va a salir en cualquier momento el tema de la eutanasia ya en Uruguay. Quería leerte las palabras del Sherman de Mastercard, Ajay Banga dice así, el hecho de que distintas religiones necesiten unirse en todos los asuntos nos muestra una necesidad a gritos en los tiempos que vivimos, ¿sí? La fe no puede usarse para dividirse y tiene que tener como objetivo mantenernos más unidos. Acabo, fíjate cómo, vuelvo a decir que es importante leer el entre líneas, está hablando indudablemente de un concepto de lo interreligioso, ¿no? Que la salvación se da a partir de múltiples vías, bueno, cuando vuelvo a decir, cada uno puede tener el credo que tiene, la fe que tiene, hay que ser respetuoso, la tolerancia, pero que esté involucrado Bergoglio en todo esto, en estos dimes y diretes, ya ahí sí, estamos hablando de un corrimiento si se quiere, de algo tan básico y fundamental porque se supone que tiene que, bueno, que defender una única fe, ¿no? Que es a través de Jesucristo, por supuesto. Después le quiero leer las palabras del presidente del Bank of America, dice, para que el capitalismo se convierta en inclusivo, debemos tener un acceso igualitario a las oportunidades que tengan esa capacidad y esa movilidad económica. Desde que el hombre tiene uso de razón, prácticamente, es prácticamente imposible bregar por un escenario de, digamos, de igualdad de oportunidades en todos los aspectos, en todos los aspectos. O sea, por supuesto que el Estado tiene que bregar para que se creen las condiciones, pero de ahí es más a crear un estatus de igualdad donde no se respete, si se quiere, la idea de sacrificio, la idea justamente de ascenso social y de aquella persona que prospera, aquella persona, bueno, que tiene una pequeña pyme que es un emprendedor y que quiere progresar en su vida y que esa idea de riqueza o de progreso va en desmedro y es el culpable y el artífice de que exista pobreza, indudablemente está trayendo la propia miseria y la propia pobreza al país, ¿me explico? O sea, se está condenando a que el sector empresariado, aunque sea una pequeña pyme, un sector corporativo, a través de, bueno, expoliar y no, digamos, plantear una idea de defensa irrestricta, si se quiere, y de mecanismos políticos para que esa persona siga prosperando más, ¿no? sino que se echa mano a aquella persona que está en progreso porque se la condena a partir de los niveles de pobreza, cuando en realidad justamente hay que propender a que sea mucho más dinámico el sector privado para que pueda, bueno, atraer más fuentes de trabajo totalmente, bueno, en blanco, registrado y no achacar todo a la, digamos, a la culpabilidad de que frente a esa ausencia de desarrollo productivo a nivel portazado dentro del país es no solamente culpable el sector empresariado sino que hay que atender a la pobreza y para atender a la pobreza hay que expoliar a la riqueza cuando lo que hay que hacer es generar las condiciones para que el país progrese aún más y la fuente de trabajo tiene que ser justamente de parte del sector privado. Esos son los pensamientos que hay que cambiar porque si no es difícil manejar un nivel deficitario, un nivel de un Estado que hoy por hoy no puede hacer frente, o sea, la realidad que no solamente le pasa a nuestro país sino a tantos países, tantísimos países la idea del benésere, el Estado de benésere, el Estado de bienestar, el welfare state, ya entró en crisis hace mucho tiempo. El Estado de bienestar funcionó para un momento, pero llegó un momento que esa situación macrocefálica fue increyendo de manera tal que la población activa, la PEA, que es la población económicamente activa, no es suficientemente fuerte como para sostener a la pasiva, ¿no? Entonces, por eso existe esta gran asimetría y esta gran ausencia, digamos, de condiciones, de igualdad de oportunidades porque no se dan las condiciones para que, digamos, el sector privado pueda desarrollarse de manera totalmente plena, ¿no? Herramienta financiera llamada Bitcoin. ¿Es un elemento de dominación o nos podría ayudar a nosotros a paliar la situación? Bueno, esto un poquito lo hemos tocado un poco sobrevolando, ¿no? En la charla pasada, ¿no? El viernes pasado. A ver, para que nosotros podamos dar una respuesta específica para quien quiera hacer nuevas inversiones, no somos ni vos ni yo especialistas en temas de inversiones, pero sí te puedo decir que es un sistema que está independizándose del sistema financiero tradicional, convencional, que está pisándole los talones a las grandes estructuras bancarias, al sistema financiero, porque está por afuera de, o sea, de hecho, no está regulado totalmente, como dije, hay cantidad de, bueno, de acciones que se han entablado en tribunales en los Estados Unidos y todavía no tienen un resultado y un respaldo, ¿no? Lo difícil de todo esto, a ver, hay los pre y los contra. Al todavía no está regulado, primero que se independiza de lo, digamos, de todo lo que es el sector de regulación estatal financiero, ¿sí? Del sector corporativo de la banca tradicional, convencional. Eso podría decirse que en parte es una ventaja, en parte es una ventaja porque tiene su propio mecanismo, pero en parte también es una incerteza porque cuál es el tipo de respaldo y ante quién vos terminás desarrollando, digamos, una acción legal que tienda a defender, digamos, tus intereses frente a un atropello como puede ser una gran estafa, un gran fraude, sin una desaparición de esa inversión que vos tenías. es todo bastante, bastante, digamos, digamos, no estás desarrollado de manera tal con resultados totalmente fehacientes como para que la gente se vuelque en masa. De hecho, ¿cuánto es la población que se está volcando en masa? Por lo menos en Argentina no tanto. Están creyendo, por supuesto que sí, Argentina tiene una cultura muy activa en eso, pero no es la media, Patricio, vamos a convenir. Para cualquier ciudadano de a pie en la calle, decime cuántos Bitcoin, cuántas Ethereum y cuántas criptomonedas tienen invertidas. Por ahí me podés hablar de una población más de corta edad, por ahí sí me podés decir, bueno, sí, los jóvenes entre los 25 y los 35, 40 están buscando nuevos mecanismos de financiamiento, cómo hacer para robustecer su economía y no quedar desamparados en esta vorágine donde el dólar está perdiendo un peso tremendo. Muchos dicen que hay que refugiarse en moneda metálica, en oro, en inversiones que tienen que ver con, bueno, los famosos ladrillos, como decían nuestros abuelos. Lo cierto es que no hay una respuesta porque tampoco existe un marco legal que a vos te esté, digamos, dando todas las condiciones de reaseguro. ¿Me explico? Si vos te metés en un crédito emprendario, en un crédito hipotecario, te metés a comprar cualquier tipo de bien de servicio, te dan una garantía, te dan algo por escrito, o sea, hay algún mecanismo que de alguna manera te garantiza que podés reclamar. ¿Quiénes van a ser los tribunales que tienen competencia frente a un litigio? Por ejemplo, ¿me explico o me seguís? Cuando uno hace un contrato, se establece también cuál es la competencia a nivel frente a un tribunal. O sea, hay cierto nivel de informalidad que de alguna manera tiene ciertas ventajas para una adquisición e inversión y también una volatilidad. Porque lo que hoy arrancó cotizando muy bajo lo que valía un bitcoin hace unos años atrás, hoy está arriba de los 20 mil dólares. O sea, estamos hablando de una volatilidad en el mercado donde el que supo invertir dijo, bueno, esto es lo que se viene, es el futuro y por eso vuelvo a hablar de quizás una franja etaria que está investigando e indagando nuevos mecanismos para invertir. Así que en eso nosotros no tenemos por qué influir ni para bien ni para mal. Cada uno es independiente a la hora de tomar decisiones. Sí, aconsejamos a que se informen bien y no tomen decisiones de manera apresurada. Hoy por hoy, digamos, es difícil hablar cuál es la moneda de Raseguro. Acá en Argentina el peso, acá y en tantos países ya la moneda nacional está totalmente devaluada. Creo que el resultado, ¿sabés dónde se va a dar, Patricio, con las elecciones de los Estados Unidos? Yo creo que ahí se va a dilucidar un poquito dónde va a quedar parado el dólar. Porque en el caso en que continúa el presidente actual no va a permitir, digamos, bueno, que se termine devaluando y, digamos, perdiendo ese nivel. Porque hoy por hoy el dólar sigue siendo moneda de reserva a nivel internacional. O sea, la reserva líder hoy es el dólar. ¿Te gusta o no te gusta a nivel transacción? Después que el yuan esté queriendo avanzar de las gran cantidad de alianzas que se han lanzado, viste, que estuvimos hablando de todos estos programas, hablando de su innúmero de alianzas que fueron lanzándose esta semana a nivel económico, a nivel político, sí, a nivel estratégico, como están trabajando para desplazar el dólar en las conversiones dentro de ese gran bloque de unidad que se está haciendo desde Asia, liderado por China. Por supuesto que ya encontraron la vuelta y están viendo un escenario donde, como hay tanto nivel de conflictividad puertas adentro de los Estados Unidos, porque este nivel de estas grandes corporaciones donde han estallado, implosionado primeramente ha sido en los Estados Unidos. El territorio donde primeramente han batallado y ¿por qué en Estados Unidos? Porque hay una persona que se ha plantado frente a este sistema que es el presidente actual. O sea, el presidente actual le dijo basta a este sistema que ha desinmaculado, digamos, la orientación hacia donde va. Cuando le frena la pelota, automáticamente se abre un sinnúmero de frentes conflictivos, puertas adentro a nivel social que hace que China tome la baraja y aproveche el momento para lanzar lo que venía trabajando hace años y lanzarlo ya este año, este año, es un año de lanzamiento para China, es el lanzamiento, el año de lanzamiento total para China. ¿Sí? Entonces, ¿Qué ocurre con el euro? Bueno, el euro está jugando ahora un nuevo posicionamiento, ¿eh? A ver, pero para qué te quiero decir algo. Acá, esto es un pensamiento mío lo que te voy a plantear, pero vos sabés que el euro en estos días estuvo por arriba del dólar, está cotizando, está alcanzando niveles que de alguna manera alcanza el nivel de confianza y de competitividad que está teniendo el dólar como moneda, el euro, te estaba diciendo, pero lo cierto es que como China hoy por hoy es el principal socio comercial de la Unión Europea, también hay alianzas estratégicas, acordate la cantidad de inversiones que está haciendo en la nueva ruta de la seda, que pasan por todo lo que es Europa, en la Unión Europea. ¿Me seguís hasta ahí, Patricio? Entonces, está claro que China también va a apoyar un fortalecimiento del euro con tal de desbancar al dólar. O sea, acá también hay otra estrategia por detrás de todo esto. Así que también hay que estar atento a cómo va moviéndose. Acá está claro, a ver, el mundo está dividido. Esta alianza que estamos presentando ahora, que es el famoso capitalismo inclusivo, que puedo seguir, acá tomé nota de todo, cada uno de los testimonios del sector empresarial. Tengo The Ford, el Bank of America, tengo, bueno, la COP26, Mer Company, construir confianza, fuente de entendimiento, los líderes empresariales, tenemos que ponernos al hombro este nuevo capitalismo para que sea una nueva fuente para incluir a todos. Han dado muerte oficial y hay enterrado, han asistido al velatorio de los estados nacionales. Esto es el velatorio de los estados nacionales. Esta presentación en sociedad. El capitalismo inclusivo le dice que la política ya no existe, la política dejó de existir, la política convencional, tradicional y eso directamente es rodar cabeza de cada uno de los ciudadanos porque ya los ciudadanos ni siquiera se van a sentir protagonistas a la hora de disponer qué tipo de fuerza política tiró al frente de mi país. Han echado mano de eso justamente. ¿Me explico? Por eso estoy diciendo que esto, lo digo como definición, es el velatorio de la independencia de los estados nacionales. Las últimas elecciones en la Argentina no tenías un candidato intelectual serio. Tenías algunos hombres con una formación parcial. No tenía ningún estadista. Pero ¿sabés lo que pasa, Patricio? A ver, nosotros ahora que ya tenemos un poquito el panorama más claro, vos y todos los oyentes que nos están siguiendo porque son gente, bueno, la verdad que crítica con espíritu crítico, bueno, investigadora, que la verdad que celebra muchísimo la audiencia que se tiene en estos canales que es sumamente activa, nos hemos percatado que dejemos de poner, mirá lo que te voy a decir, saquemos los apellidos porque acá no se trata ni siquiera de apellidos. Lo que hace esta gran elite, estas grandes corporaciones, es encontrar mentes dóciles para poder inculcar programas y diseños que operan puertas adentro en el Foro Económico Mundial, que operan puertas adentro en la Fed, en Naciones Unidas, en Rockefeller, en Rothschild, en Black Rock. Tienen intereses específicos que abarcan todos los nichos, nichos tecnológicos, nichos de farmacéuticas, nichos vinculados a la medicina, a la enseñanza, a la educación, programas de estudio, ¿sí? Está todo trazado en tema de las nuevas tecnologías, ¿sí? Hablo de la reconversión, las nuevas tecnologías, energías limpias, ¿no? Las energías limpias, bueno, todo este monso operandi de, bueno, una nueva economía verde. ¿Desde cuándo la economía es verde? Te pregunto, Patricio, desde que vos y yo no conocemos la economía verde, a esto me refiero. Todo desarrollo productivo tiene un impacto ambiental. Cualquier desarrollo productivo deja una huella, se llama huella, ¿sí? Es una huella ambiental. O sea, siempre va a haber, ahora, si vos desarrollás ese emprendimiento con un respeto al ambiente, pero no que el ambiente quede en una categoría tal que se convierte en una especie de barrera para la ancelaria, es una manera encubierta para frenar el desarrollo comercial, para unos pocos, porque ellos tienen la tenencia de todo lo que es las energías renovables, tiran por la borda todo lo que es hidrocarburos, te exigen a vos, empresa, una reconversión y de alguna manera, bueno, los que terminan manejando la baraja a nivel corporaciones, a nivel nuevas tecnologías, bueno, todo lo que es esta reconversión son unos pocos y son estas empresas que primero vieron la ficha, primero supieron dónde colocar. O vos, ¿por qué te crees que Gates se retiró de Microsoft y después se mudó a Gaby? ¿Por qué se mudó a Gaby? ¿Por qué se mudó justamente a esta gran alianza de vacunas y demás? ¿Encontró la baraja en las moquitos? No, este hombre la tenía bien armada, la tenía bien orquestada, ¿sí? Entonces, esta gente programa con futuro, así como los chinos son organizados, que trabajan 10 años para estos grandes plafones de desarrollo y que vienen acá con un chino bueno y que vengo a hacer la inversión que vos necesitas porque estoy sensibilizado con vos y necesito de tu Patagonia porque me sensibilizo con vos, ese nivel de sensibilidad también lo tiene esta gente mafiosa, ¿sí? Que se orquesta justamente y sabe de antemano cómo crear las condiciones para colocar en niveles de emergencia sanitaria, en niveles justamente de dependencia a nivel tecnológico, educación, y después cuando llega el momento aparezco yo, Bill Gates, el salvador, ¿sí? Por eso digo, esto es la defunción de los estados-nación. Esto no lo tenemos que celebrar como capitalismo inclusivo y yo me hago la media culpa, me golpeo el pecho y soy Rockefeller y voy a hacer bien las cuentas porque quiero entrar al cielo, ¿sí? Porque si subyace la idea de que tengo a Bergoglio al lado y entro al cielo, no se estamos equivocando. Por eso digo, vamos a leer por detrás qué hay detrás de esta filosofía del capitalismo inclusivo, ¿no? No tienen todas las barajas de la... No tienen todas las barajas del juego de naipes. Evidentemente están luchando muchísimo porque si lo meto al Papa van a meter si pueden al Dalai Lama, van a poder meter a quien sea. Del otro lado hay fuerzas espirituales. Lo tiene al patriarca de Moscú y hay reacciones, ¿no es cierto? Hay un libro muy bueno de Vladimir Soloviev que muestra un final de la historia y en ese momento de final de la historia se ve al gran gobernante del mundo que es malvado y en ese momento el Papa que hay en ese momento si es bueno le hace frente y cuando le hace frente el malvado lo mata a este hombre y cuando lo mata el patriarca de la iglesia ortodoxa de Moscú y el doctor de la iglesia luterana alemana o sea, se representa a la iglesia católica a los ortodoxos y a los protestantes van corriendo los dos toman el cuerpo del Papa y gritan hijos míos es el anticristo y huyen ¿cierto? en ese momento es muy interesante porque bueno muere también el patriarca y el luterano le pide ayuda a todos y vos católicos ortodoxos y protestantes cargan el resto de estos dos hombres del Papa y del patriarca que serían las figuras más importantes de la cristiandad y huyen al desierto para hacer fuerza y poder enfrentar al gobernante del mundo al que finalmente terminan derrotándolo la fuerza del mal votando en el Congreso la pena de muerte para niños por nacer eso es una vergüenza tan grande es una vergüenza tan grande que muestra que todos estos poderes en el mundo están tratando de lograr dominar como decís con la moneda con el dinero con las estructuras usurpando estructuras espirituales políticas los políticos de cierto ya no representan nada a nadie son personajes de chistes ojo que Cristina dijo en un momento no sé si vos viste una de sus declaraciones que circulan en los medios y dijo si muchos se creen que ser presidente de la nación es manejar absolutamente todo el poder están equivocados es una parte pequeña de los que realmente podemos llegar a incidir porque las tomas de decisiones pasan por otro lado a ver te digo que ahí fue sincera lo dijo verdaderamente así que lo que pasa que bueno ahora recién quizás uno pueda llegar a concatenar un poco este escenario y vuelvo a decir lo importante no es tanto identificar nombres y apellidos ¿sabes lo que me di cuenta Patricio todo este tiempo que todos somos víctimas y no me quiero victimizar pero también los políticos lo que pasa obviamente que ellos prestan el consentimiento hay un grado de responsabilidad de responsabilidad digamos mayúscula porque uno le otorga digamos ese voto de confianza por una cuestión de que el soberano es el pueblo y a partir de esta representatividad que ejercen los parlamentarios y un presidente de la nación donde se supone que tiene que defender los intereses nacionales pero en definitiva cuando hay fuerzas que van más allá de los niveles territoriales y donde hay consensos y grandes acuerdos donde si vos como país como Argentina no te sentás en Naciones Unidas no formas parte del acuerdo de París no formas parte de la agenda que te plantea el foro económico mundial y te venden para cómo la galletita de que el Vaticano o el Bergoglio está en todo esto fíjate lo difícil yo quiero ponerte simplemente que no intentamos lo difícil por eso le está siendo tan difícil al presidente actual de los Estados Unidos y por eso las grandes batallas se están liberando en ese territorio a todo esto obviamente China está aprovechando la oportunidad ¿no? así que bueno hay que comprender hacia dónde van estas familias porque son contadas ¿eh? no nos alcanzarían los deditos de las manos para darnos cuenta que son pocos los artífices que terminan involucrando y bajo estos grandes eslogan de capitalismo inclusivo renta básica universal nos hemos sensibilizado con la pobreza vamos por la inclusión es imposible hablar de un sector empresariado que prescinda de un desarrollo individual es prácticamente hipócrita totalmente utópico pensar que el capitalismo va a terminar siendo inclusivo el capitalismo de por sí no es inclusivo yo no estoy levantando la bandera del comunismo estoy reconociendo las condiciones que no son pari pasu no son de igualdad para todos los ciudadanos sí por supuesto hay que crear las condiciones de acceso pero de ahí en más hay una diferenciación porque vos Patricio tenés un don un talento específico lo dice la palabra ¿te acordás la famosa? lo hablamos el viernes pasado la palabra de los talentos bueno cuando dice que esa persona dice bueno le entrega a cada uno una cantidad de talentos y tenía que traerlo después de una semana dos semanas a ver qué hicieron con el fruto de ese talento y el que no sé el que le dio 10 le devolvió 20 el que le dio 5 le dio 10 y así sucesivamente el que le dio 1 dijo estuve miedo de ti le dijo patrón estuve miedo de ti y lo escondí toma te devuelvo te devuelvo lo que me diste y agarró y se lo sacó y dijo sáquenselo y déselo al que más tiene vos decís che pero como Dios es injusto no lo que Dios quiere es que nosotros seamos prosperados que seamos bendecidos y la renta básica universal es antibíblica o sea te lo digo así porque literalmente o sea estoy diciendo en vez de crear las condiciones para que la persona pueda dignificarse a partir del trabajo no te hago callar la boca y te coloco digamos un pie de igualdad a partir de esta renta básica universal que por supuesto está orquestada por estos grandes popes del capitalismo financiero cosa que me quedé pensando siempre esa parábola de los talentos del que tiene uno y me suena al planero está agarrado con eso y genera una subordinación con el que se lo da y el que se lo da tampoco tiene respeto por él vos decís que en la edad media los vasallos hacían distintas maniobras para al revés el señor feudal o el rey se viese cada vez más comprometido con las necesidades de ellos entonces a veces el pueblo le ofrecía también las cosas que en realidad a veces el mismo señor no las quería aceptar porque sabía que era un compromiso ¿cierto? pero no era al revés vos decís que es curioso la gente tiene muy confundida la historia pero cuando tomás el elemento de la edad media te das cuenta que la gente tenía mucho más poder real en la política ¿por qué? porque los señores feudales están muy muy comprometidos después hay una cinematografía que advirtúa a todas pero en realidad el señor era un hombre muy subordinado no subordinado pero era un verdadero protector de sus vallallos y se sentía obligado y no podía zafar tan fácil de la situación por eso es más hay historias de determinados principales incluso de monarquía donde el heredero no quería agarrar el viaje no quería ser príncipe quería ser rej le dejaba al hermano menor y él buscaba un casamiento con alguna princesa alejada y se iba porque no se animaba a enfrentar determinadas obligaciones que decían no, se necesita una persona con otro espíritu para aguantar es decir no era todo como la gente se imagina a veces había hasta luchas para desprenderse del poder pasó en la monarquía rusa tres hermanos que se iban pasando la corona uno al otro y el menor dijo bueno, está bien lo agarro así que es curioso lo del planero parece eso el hombre que está subordinado al poder hoy los los supuestos representantes del pueblo elegidos por voto popular carecen de legitimidad de ejercicio porque se han vuelto verdaderos déspotas este Gretel dos cositas no seamos pesimistas enfrentemos los tiempos por venir con ánimo con optimismo con fuerza seamos precavidos no sé de comprar alimentos a ver de qué manera podemos tener algún tipo de reserva o de qué manera podemos solidarizarnos con amigos para ayudarnos mutuamente no aceptemos lo peor que nos quieran ofrecer no debemos creerle nada esta gente van a decir que nos quieren curar con un remedio cuando quieren matar chicos y por qué a los médicos que encuentran soluciones no se los dejan no se los dejan presentar así que realmente tengamos fe esperanza caridad que es amor a Dios y amor al prójimo si quería decir una cosita porque lo que me dijiste vos es un versículo chiquito que lo tengo de memoria pero porque va justo con este tema en Proverbios 4.23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida así que justo hablando de los famosos guardianes acá hablamos de los guardianes del capitalismo pero acá Dios nos habla de los guardianes del corazón y dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida así que hay que florecer desde adentro hacia afuera eso es lo más importante así es la verdad nos hará libres como nos recuerda Francisco bueno muchísimas gracias a todos gracias gracias